¿Quieres acercarte más a Jesús? Anota el tip en Seguidores 2.2 Bueno, hemos estado hablando con nuestra amiga Gabriela Estrada en otros espacios de Unión Radio y Seguidores 2.2 sobre temas importantes desde el punto de vista de la psicología. Pero ahora te pregunto, Seguidor 2.2, y esta pregunta la puedes responder tú también, Gabi. A ver. ¿Sabes cómo puedes ejercitar una buena salud mental? Creo que tengo una noción de eso, pero no estoy completamente segura. ¿Tú qué tienes para decirnos? Bueno, sobre esto hay varias cosas que puedes ir haciendo y cada uno de estos será un paso, un avance en tu meta de mejorar tu salud mental. Todo esto es muy importante. A ver, enúmera. Toma un descanso, Seguidores 2.2. Necesitas descansar, no puedes trabajar todo el tiempo. ¿Qué pasa si haces ejercicio y ejercicio físico? Hablamos de actividad física, olvidándote también de que no puedes quedarte todo el tiempo dormido. Comer saludable, deja los azúcares y las frituras. Ten la mente ocupada también, Seguidores 2.2. Nada de ocio y recreación en exceso. Proyectar pensamientos positivos sin herida a nadie, pero también actuar conforme y equilibrio a tu vida. También relajarte. No todo el tiempo puede ser estrés, trabajo y más. Ponte objetivos y metas. Y si usas las nuevas tecnologías, úsalas correctamente, sin excesos. Y por último, como lo hablábamos con Gaby Estrada, solicita ayuda cuando sea necesario. ¿Qué te parece, Gaby? Yo creo que si pongo en práctica todos estos tips, me va a ayudar bastante a mejorar mi salud mental y mi relación con los demás. ¿Y tú, seguidor, seguidora, vas a tomar en cuenta estos consejos? Esperamos que sí. Sí, no elijas uno. Ponlos en práctica todos. Anota el tip en Seguidores 2.2.